¿Qué tal amigos oyentes? Aquí estamos una vez más con ustedes en nuestro programa Estudio 9. Y en esta ocasión estamos listos para hablar de un tema. Este domingo 22 de enero el Papa Francisco celebrará el cuarto domingo de la Palabra de Dios. Y es una jornada que el Santo Padre instituyó el 30 de septiembre del 2019. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros al sacerdote de Nicaragua, Padre Nelson González, que es estudiante además de teología litúrgica. Un saludo, Padre. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por invitarme a ser parte de este programa y con mucho gusto estamos para compartir. Esta es una jornada muy querida por el Papa Francisco. Una jornada donde una vez más él nos invita a reavivar esta responsabilidad de cada uno de nosotros en el tratar de aprender y conocer cada vez más lo que es la Palabra de Cristo. Sí, sí. Es una iniciativa increíble que nos ha sorprendido y sobre todo nos ayuda porque nos edifica, sobre todo en nuestras comunidades parroquiales, tomar estas iniciativas que el Papa nos propone. Cómo crecer en la comunidad parroquial como cristiano, como comunidad, como fieles en todo el ámbito. Porque es un tema que no está cerrado a un círculo de la iglesia, sino que está abierto a todos. Hay una serie de iniciativas que el Pontífice ha planificado y que está siendo elaborado y programado por el Dicasterio para la Nueva Evangelización. ¿Nos puede hablar un momento de lo que se va a realizar en este domingo? Sí, todas estas iniciativas que el Papa nos propone a través de los documentos, incluso el releer muchos documentos de la iglesia, que no es que sean nuevos, sino que han estado ahí, que muchas veces los dejamos como al olvido, pero que vuelven a surgir y que nos damos cuenta que son muy relevantes. Y todo esto es una invitación siempre a retomar este camino de unidad como iglesia y toda esta iniciativa del Papa que nos presenta este domingo o siempre desde este punto de vista del domingo de la palabra. Porque sabemos que a veces escuchamos la palabra, la tenemos ahí, pero no sabemos cómo formarnos, cómo recurrir, cómo crecer en nuestra fe. Y las iniciativas que nos presenta a través de estos cuadernillos o de estos documentos que nos va presentando, catequesis, formaciones, nos ayudan a enriquecer y a crecer cada vez más. El lema de esta jornada del domingo es tomado del Evangelio de Juan. Les anunciamos lo que hemos visto. Padre, ¿cómo se interpreta este lema en la vida diaria de cada creyente? Sí, sabes que me llama mucho la atención y yo digo esto, es decir, el Espíritu Santo cómo actúa, porque es decir, les anuncio, es decir, lo que hemos visto, porque no podemos, incluso nosotros, para anunciar la buena nueva, tenemos que ver, que sentir a Dios mismo en nuestra vida para poder anunciar. Es decir, yo me cuestionaba como sacerdote y decía, este tema, este lema, tengo que empapármelo primero yo para luego compartirlo con la comunidad, porque tengo que anunciar a ese Dios vivo, a ese Dios que esté en mi corazón para anunciarlo, porque luego, es decir, está enfrascado a la comunión, a la unidad. Porque luego dice, les anuncio, ¿para qué? Para que esa comunidad viva siempre la alegría, ¿no? Es decir, al leer el texto, al continuar el Evangelio de esta primera carta de Juan, lo que nos comunica es eso, siempre la comunión, la alegría. Es decir, por eso, el ver este lema nos ayuda y nos cuestiona al mismo tiempo para trabajar en esta unidad como iglesia. Así es, y es que anunciar lo que se ha visto y, en el fondo, también lo que cada uno de nosotros ve dentro de su mismo, de su corazón. Exacto. Durante la celebración eucarística del domingo se van a conferir los ministerios de lector. Además, la celebración eucarística del domingo, el Papa la va a celebrar en la Plaza de San Pedro a las nueve y media de la mañana y él va a presidir la celebración en la Basílica Vaticana. Y, además, se está realizando con el objetivo de reavivar la responsabilidad que los creyentes tienen en el conocimiento de la Sagrada Escritura. El Papa va a entregar a los presentes el Evangelio de Mateo. Además, durante la celebración se conferirán los ministerios de lector y catequista a laicos y laicas. En concreto, son tres personas que van a recibir el ministerio de lector y siete, el de catequista. Son fieles laicos que pretenden representar al pueblo de Dios y proceden de Italia, del Congo, Filipinas, México y Gales. Además, el Dicasterio para la Evangelización, encargado por el Papa de promover este evento, ha puesto a disposición un subsidio litúrgico pastoral útil para vivir la palabra de Dios en comunidad, en familia y personalmente. La subvención está disponible en italiano en versión impresa, publicada por Ediciones Shalom. Y en los idiomas inglés, español, portugués y francés, se pueden descargar en línea entrando en el sitio www.evangelazio.va. Es en formato digital y este es un instrumento que ofrece iniciativas para favorecer un encuentro profundo con la palabra de Dios en comunidad. Incluye también artículos, meditaciones, textos para la adoración, actividades para los niños y sugerencias pastorales. Entonces, después de realizar toda esta actividad que se va a llevar a cabo a partir de allá, incluso el domingo, ¿qué otras iniciativas consideras se podrían añadir a estas para la promoción de un encuentro diario con la palabra de Dios? Pues yo diría desde una experiencia vivida que la lección divina es una herramienta buenísima para implementarla, sobre todo en este tiempo, en este domingo de la palabra, porque al hacer la oración, la lección divina, que es la oración orante con la palabra de Dios en nuestras manos y tenerla ahí es algo que nos debe de ayudar. Y sobre todo también invitaría yo a las parroquias donde tenemos la catequesis. Es aprovechar este momento especial para con todos los niños, los jóvenes que se están preparando en la catequesis, que sabemos que estamos en una etapa, en un año que estamos iniciando la catequesis en muchos países. En otros lugares pues están en una pausa por las vacaciones, pero es un momento propicio también para inculcar a los niños cómo leer la palabra de Dios a través de este momento especial, que es una forma de oración, la lección divina. Siempre decía, esto me ha ayudado a mí de manera personal, cómo la lección divina te ayuda, te edifica y la reflexión que se hace a través de la oración orante y con la palabra de Dios en la mano. Y en vista del jubileo del 2025, que se celebran los 2025 años del nacimiento de Cristo, palabra viva, el Papa Francisco nos está invitando a releer la constitución dogmática de Ivermunt sobre la divina revelación. Y en ese sentido, ¿cuál es la actualidad de este documento conciliar? Sí, yo diría que siempre es muy actual porque eso es sobre la revelación de la palabra de Dios. Y nos viene, si leemos detenidamente toda esta constitución, nos damos cuenta cómo nos desmenuza, podemos decirlo así, y nos explica paso a paso la importancia que tiene la palabra de Dios, la Biblia, es decir, las sagradas escrituras, cómo la revelación de Dios, cómo se hace presente. Hay un capítulo donde nos habla sobre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y luego cómo la sagrada escritura dentro de la comunidad parroquial, incluso nos invita a cuidar un poco las traducciones que se van realizando. Entonces, tenemos un documento tan riquísimo para compartirlo en nuestras comunidades parroquiales. Entonces, es muy actual. Es decir, que tenga más de 60 años, este documento no significa que se ha quedado tiempos atrás. Es tan actual que lo tomamos y decimos, lo puedo aplicar en este momento. Y todo el documento, no es que una parte y la otra, no. Ese es un documento tan actual que yo invito a que lo retomemos con seriedad, con responsabilidad, y lo podamos compartir en todos los ambientes parroquiales. Para compartirlo en todos los ambientes parroquiales, a mí me viene una pregunta, digamos, cómo poder hacer releer este documento, por ejemplo, a los niños, que estábamos hablando hace poco de su preparación para la primera comunión. ¿Cómo hacerlo en una manera sencilla, tal vez, para ellos, con ustedes como sacerdotes? Sí, es decir, para eso tenemos que preparar primero a los catequistas, ¿no? Que sea un papel importante que juegan en estos momentos, más que el Papa le ha dado un toque ahí especial también, y los catequistas se sienten contentísimos, ¿no? Y agradecen al Papa. Y luego preparar a los catequistas, luego, pues, a través de los catequistas llevar ese momento especial. Y yo también invito a los sacerdotes a tomar el reto de acercarse también a los niños, a hablar de la palabra de Dios de la manera más sencilla, más simple, y sobre todo los que hablábamos anteriormente también de todos estos folletitos que se van armando, que se van editando, a organizar uno específicamente para niños. Hay muchos que son ilustrados, y es cierto que hay que invertir, pero yo siempre digo que para obtener una parroquia bien formada y que hay una buena misión, pues, hay que invertir, porque si no invertimos, entonces estamos estancados. Así es, así es la mejor manera de caminar de la mano todos juntos. En concreto, entonces, la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la iglesia, Padre. Sí, es una importancia porque, es decir, es lo que nos da la fortaleza, lo que nos vitabiliza. Es decir, nuestro diario vivir, nuestro diario caminar, en la palabra de Dios lo encontramos todos, lo tenemos todos. Dios está ahí, Dios se hace presente, se revela. Es decir, vemos tradicionalmente, podemos entrarnos a la historia, a la tradición, a la vivencia, ¿no? Es decir, la eucaristía de todos los días, ahí está presente la palabra de Dios. Es decir, es un conjunto en sí que nos enriquece en el día a día. No podemos decir, no podemos decirnos cristianos, y si hacemos a un lado la palabra de Dios. Estamos invitados siempre a retomarla. Por eso, esa experiencia de que el Papa siempre nos habla, el portar siempre, ¿no? En nuestros bolsillos, el portar siempre la palabra de Dios, el llevarla siempre. Entonces, es algo que nos enriquece muchísimo. Y es que, en efecto, continuamente nos lo pide, que cada uno de nosotros llevemos en el bolsillo el Evangelio y que leamos, aunque sea, tres minutos de lo que diga esa palabra de Dios, el Evangelio en ese momento. Y cómo aplicarlo también para los, insisto, con los niños y los jóvenes, porque eso es muy normal que tal vez lo hagamos nosotros los adultos. Pero, ¿cómo hacer de que ellos también lleven en su bolsillo, en su mochila, el Evangelio? Y, sencillamente, un Evangelio con palabras sencillas, me imagino, hecho para ellos, como una Biblia hecha para niños. Y que puedan ellos también aplicarlo, ¿no? ¿Se podría? Sí, yo recuerdo que en mis años de vicario, donde estaba, conseguí unos pequeños libros, bueno, como Biblia para niños. Y los niños se sentían tan contentos porque era ilustrado. Y, insisto, un poco a invertir en pequeños folletitos donde aparecen textos bíblicos, ilustrados que a los niños les llamen la atención. Y, de esa manera, se van enamorando poco a poco y va adentrándose en esta formación. Entonces, es clave de que siempre nos tomemos un espacio, nos demos la tarea. Nosotros, sobre todo, los que somos responsables de la misión, que seamos como agentes pastorales, elaborar, darnos un espacio para elaborar estos pequeños documentos que ayuden a los niños. Y dejarnos ayudar también por personas que tenemos en la parroquia. Y ahí quiero tocar un punto, Padre. Fíjate, porque, digamos, vamos este domingo a celebrar el Domingo de la Palabra de Dios a las iglesias. Pero hay una parte de nuestras familias que, por diferentes motivos, no va a poder asistir. Y son los enfermos, incluso muchísimos ancianos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podremos celebrar con ellos? ¿Cómo los podremos acompañar en cada una de estas iniciativas en lo que es el Domingo de la Palabra de Dios? Sí. A mí se me ocurre una idea de que, por ejemplo, todos en nuestras casas, en nuestras familias, tenemos la Biblia. Y no tenemos una, tenemos dos, trece, diferentes versiones, ediciones y todo esto. Es como preparar un pequeño altar. Por ejemplo, tenemos a un enfermito, prepararle un altarcito y tener la Biblia abierta, tener los evangelios abiertos. Y luego, quienes podamos ir a la parroquia, tenemos una hojita dominical o un boletín dominical, portarlo a la casa. Porque yo casi estoy más seguro que el papel de este boletín es portarlo a la casa. Claro. Porque una vez cuando nos dicen, podéis ir en paz, nos están diciendo, vayan a anunciar lo que hemos vivido, lo que hemos celebrado. Así. Y portamos esa buena nueva a casa. Y entonces, es una invitación de que este domingo le podamos dar ese realce, ¿no? El tomar, el ir a recibirlo y luego a irlo a compartir. Y ahí se cumple lo del lema también. Anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo venimos a anunciar. Entonces, compartir esa alegría con nuestros hermanos que están ahí, que no pueden ir a la iglesia. Bueno, cada uno de tus consejos creo que son fáciles de practicar. Y mientras nos están escuchando nuestros oyentes, son ideas por las cuales podrán realizar en las diferentes parroquias. Así es que el Domingo de la Palabra de Dios pretende resaltar la presencia del Señor en la vida de todos los fieles. Porque Dios realmente camina con nosotros y está presente a través de la Palabra. La ceremonia va a ser televisada en directo por Vatican Media y será retransmitida por streaming en el portal de Vatican News. Y en directo por las principales televisiones del mundo en Italia, entre otros países, también por Rai 1 y TV 2000. También se van a conferir los ministerios del electorado y catequista, como estábamos diciendo, a 10 fieles laicos de distintos países. Así es que será un momento muy importante para todos y cada uno de nosotros. Padre González, Nelson, si me permites, gracias porque han sido palabras muy importantes, sanos consejos que cada uno de nosotros como fieles vamos a poderlos aplicar. En nuestro evangelio de bolsillo, cada uno en nuestra cartera y ver la posibilidad de que los niños y los jóvenes puedan tener una versión más juvenil, digamos, más sencilla para que ellos también puedan acercarse a la Palabra de Dios. Muchas gracias. Nosotros nos vemos entonces el próximo viernes en nuestro programa Estudio 9. Hasta entonces, gracias.